Con un plantón frente a la gobernación del Cesar fue entregado hoy un pliego de peticiones al gobierno departamental que busca solucionar muchos problemas al Magisterio del Cesar y Valledupar. Hoy a Ducesar, al igual que nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE, estaremos radicando nuestro pliego de peticiones para restablecer derechos para el Magisterio, tanto en lo prestacional como en lo laboral, pero de igual manera estamos aquí para seguir exigiendo al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos anteriores con nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE. ¡Que viva a Ducesar! ¡Que viva! 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 ¡Que viva!